Por primera vez, Ecuador es Partnerland de Frut Logística 2020. ¿Sabes qué es la Frut Logística 2020? Es la feria más grande del mundo de frutas y verduras que se realizan una vez al año en Alemania. ¿Quiénes participan? Productores e instituciones públicas y privadas. Más de 3.000 expositores de 90 países y asisten más de 80.000 de 135 naciones. ¿Qué se presenta? La frutas y verduras frescas, sostenibles y orgánicas. ¿Dónde se realiza? En Berlín, capital de Alemania, entre el 5 y 7 de febrero del 2020. ¿Sabías que por primera vez Ecuador es Partnerland o socio estratégico de la feria? Porque seremos el centro de atención y protagonistas de actividades privilegiadas e importantes en la feria. Para mostrar y posicionar la riqueza de nuestro patrimonio agrícola, el rostro social de nuestros agricultores y la producción inigualable de la mitad del mundo. En la feria Frut Logística, el mundo nos conocerá como Ecuador Premium and Sustainable. Si quieres conocer más, ingresa a www.frutlogistica.es Toda una vida El gobierno de todos